Hay novedades acerca de las dos personas que sufrieron heridas, una de ellas de gravedad, en la explosión allí en Conanilleu. De acuerdo a la información que hemos podido recibir durante la tarde de hoy, a mí me da cuenta que el enfermero Arsenio Centeno, una de las víctimas de la explosión que se produjo en la sala de primeros auxilios de Conanilleu, será trasladado mañana a un centro especializado de Buenos Aires a raíz de la situación que tiene en cuanto a su salud. La información fue confirmada desde el Hospital Sati, que detalló que será en un vuelo sanitario que partirá desde Viedma a las 8 de la mañana. Desde esta madrugada permanece internado en la sala de cuidados intensivos del Hospital Sati, entubado y con compromiso en las vías respiratorias, mientras que su hijo Sebastián, que tiene tan solo 17 años de edad, se encuentra en el mismo Hospital Sati, pero en este caso con heridas menores. Las repercusiones por el hecho continúan con testimonios de quienes llegaron precisamente a esta sala, a los pocos minutos de ocurrido, como así también en el ámbito político, ya que el Frente de Todos ha hecho un pedido de informes al Ministerio de Salud. También recordamos que el gremio ASPUR ha hecho un planteo en este sentido. Estamos todos consternados por lo que pasó. Esto dijo Fidel Pasos, que como ustedes saben, es el comisionado de fomento de Conanilleu, tras la explosión ocurrida, y que dejó a estos dos vecinos con un estado de salud complicado. Y repito, el padre, el hombre mayor, es el que más complicado se encuentra. Pasos, se mostró muy preocupado por la salud de Arsenio Centeno y su hijo, sobre todo porque fue el propio enfermero el que le dio indicaciones para realizar los primeros auxilios, las primeras curaciones, cuando llegó al lugar. Pudimos llegar enseguida, dijo, y al ser un lugar chico la explosión se escuchó en todo el pueblo. Explicó que, según comentaron, estaban manipulando un tubo de gas y estimó que la concentración debe haber sido bastante prolongada por el nivel de la explosión. Al llegar al lugar, pudo observar que la vivienda había sufrido la voladura del techo, la puerta estaba inflada por la explosión, y vecinos que estaban evitando que haya un incendio. También dijo que vio al enfermero y a su hijo Sebastián, que trató de ayudarlos porque le decían que le dolía mucho la cara. Además, fue el propio Arsenio Centeno quien le indicó al comisionado de fomento cómo ponerle la venda cuando lo estaba curando y también tenía una herida cortante en una mano. Agregó que el enfermero estaba consciente porque quiso ir hasta su casa a guardar su auto y a cerrar su vivienda, mientras que a simple vista sabía que el hijo tenía quemaduras menores, más superficiales, a ceño de haber recibido el mayor impacto, dijo el comisionado de fomento. Tras la explosión, por supuesto, llegaron otros vecinos y también la enfermera, Daniela Abrione, quien se hizo cargo de los primeros auxilios, en tanto que Juan Colombil fue el encargado de conducir la ambulancia hasta el hospital de Sierra Grande, en primera instancia, ya que después se decidió el traslado a terapia intensiva del Hospital Sati de Viedma. Por su parte, los diputados peronistas del Bloque de Frente de Todos, ante esta situación, solicitaron al Ministerio de Salud que brinde informes de manera urgente acerca de la explosión que se produjo en el Centro de Atención Primaria de Conan y Jehu, que provocó heridas al enfermero y a su hijo. El escrito que llegó a la legislatura rionegrina en el día de hoy, que lleva la firma de Luis Noales y que está acompañado por gente de su bancada, pregunta acerca de las causas que ocasionaron el siniestro, la situación de las instalaciones en las que se produjo, quién era el funcionario responsable del Centro de Salud y cuál es el estado de salud de las víctimas. También solicitó Noales saber cuáles son las partidas presupuestarias destinadas al funcionamiento de ese lugar. Lo cierto es que, ante el hecho consumado de esta tragedia que ocurrió en Conan y Jehu, vemos que el Frente de Todos tiene ahora la iniciativa de preocuparse de cómo estaban las instalaciones en el lugar. Lo ocurrido en esa localidad es de una gravedad extrema, ya que evidencia las precarias condiciones en que trabaja el personal de salud en los centros asistenciales periféricos. Esto no solamente sucede en los parajes, sino también en los barrios de distintas ciudades de la provincia, donde las alitas están en situación deplorable, dijo Luis Noale. Agregó que es fundamental saber lo que originó este hecho puntual, pero también esperamos saber las inversiones que el estado rionegrino desarrolla en el ámbito de la salud para evitar este tipo de acontecimientos que ponen en riesgo la integridad de trabajadores, sus familias y de las personas que se acercan a recibir el servicio de salud, dijo el diputado del Frente de Todos, preocupado por la situación de Conan y Jehu, ante este hecho, repito, que ya ocurrió y que lamentablemente generó dos personas heridas. Una de ellas de gravedad, que en las próximas horas va a ser trasladada a la ciudad de Buenos Aires. ¿No está en el 2 Comunicaciones? No existe el 2 Comunicaciones. Colón 361, Viedma. Bicicletería Marcelo. Amplia variedad de bicicletas. Los mejores precios. Todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos. Visitanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones o en caseros 1314 de Viedma. Bicicletería Marcelo. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llamá al 2920 47 66 81 al 52 15 32 Parque Industrial Carmen de Patagones. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia. Desde la Comarca para la Región. 25 de mayo 455, Viedma. Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!